¿Hoy no gritas o qué? ¿Hoy no gritan, no? No, hoy no grita ¡Ah! ¡Claro que grita! ¡Hola a todo el mundo, gente! Bienvenidos a un nuevo gameplay de Primal Carrings Estamos aquí de nuevo con los dinosaurios Vamos a jugar A ver, ¿qué personas nos podemos coger hoy, eh? ¡Oh, Dios mío! Nos vamos a coger al tío Al superfuertado Con la ametralladora, con las bombas ¿Qué narices son estas flechas? ¿Qué tipo de juego es este? ¡Han metido un nuevo modo! ¡Captura la estación, eh! Dios mío, parece que han actualizado el juego ¡No! Este tío del ametrallador es impalible, Dios mío ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú a matar a mis amigos? Estoy aquí con mi gemelo ¿Hermano gemelo? ¿Qué pasa? Vamos a cargar unos bichos voladores Venga ¡Mira ese! ¡Suéltame, amigo! Lo ha soltado A ver, compañeros ¿Dónde estáis? ¡Ahí, velociraptores! ¡Bomba! ¡Dios! Lo han matado ¡Ja, ja, ja! ¡Mira ese! ¡Ese está ahí enganchado! ¡Muere, muere, muere, muere! ¿Dónde estáis? Me cago en la leche Que te cojo y te destruyo Parece que tenemos que ir conquistando zonas Y llegando... ¡Eh! ¿Dónde vas tú, voladorcín? Y llegando a los objetivos ¡Me cago en la leche! ¡Muere, bicho! ¡Aaah! Sufrirás la ira de mi amestralladora Yo voy aquí con todos mis compañeros Por entre la jungla Pero solo hay voladores No hay carnívoros ¿Dónde están? ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Un espinosaurio! ¡Un espinosaurio! ¡Dios mío! ¿Pero qué hace esto aquí? ¡Ah! Tú, suéltame, estúpido ¡Uy! Mierda, no tengo tiros No tengo tiros Y hay un espinosaurio ¿En serio? Han actualizado el juego Y han metido a este bicho ¡Arranco! ¡No! ¡Madre mía! Me ha pegado un guantazo Y me ha Y me ha mandado Lejísimo ¡Dios mío! ¡Guau! ¡Cómo mola! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero ver el nuevo espinosaurio Nuestra misión Será capturarlo ¡Aquí está! ¡Aquí está, tío! ¡Y otro guantazo que me pegue! ¿Por qué solo va por mí? ¿Qué mala leche tiene, tío? Míralo Es... Dios ¡Cómo mola! Lo han actualizado Han metido un super dinosaurio nuevo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Bomba! Hay que tirarle bombas Se va para allá ¡Eh, eh, no! ¡Tú, deja a mi amigo! ¡Me cago en la leche! Bien, muerto ¿Dónde está el grande? ¿Dónde está el grande? ¡Vamos a morir! Tenemos que matar al espinosaurio Es nuestra misión Tenemos que darle caza ¿Dónde estás, bicho? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero he perdido al grande ¿Dónde está el grande? ¿Dónde está el espinosaurio? ¡Tú! ¡Ah! ¡Me ha escupido! ¡Me ha escupido! ¡Maldita sea! ¿Dónde está el grande? ¡Aquí! ¡Uy, uy, uy! ¡Dios! ¡Me... ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, uy, uy! ¡Dios! ¡Menudo golpe! ¡Me ha pegado! ¡Dios mío! ¡Uy, uy, ahí viene! ¡Uy! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Parece que se ha acabado Hemos llegado a la zona final Y hemos conquistado el helicóptero ¡Nos hemos salvado de los dinosaurios! ¡Sí! Pero no he cazado al maldito espinosaurio ¡Quiero matarlo! ¡Quiero matarlo! Bueno, vamos, vamos Estamos en el mapa de la nieve ¡Cómo mola, Dios mío! Tenemos que ir a capturar Nuestro siguiente objetivo Parece que el espinosaurio Es como el jefe final Y aparece en la última ¡Ah! ¡Suéltame! ¡No! 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 ¡Hijo de... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! Ay, como estaba diciendo Antes de que ese estúpido Me cogiera El espinosaurio Parece que es como El jefe final Y aparece en la última zona Vamos a tener que darle cazas ¡Eh! Hoy quiero matar uno A lo mejor es inmortal ¡Eh! ¡Uy, uy, uy! Dios, que te mete un bombazo Por el culo Que te cagas ¡Tú, bicho, ven! ¡Bicho! ¡Chao! ¡Bomba en tu... ¡Uy! Me he cargado a otro Que no era ese ¡Eh, eh! Deja a la tía ¡Deja a la tía! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡No! Me cago en la leche Mientras tanto Mis compañeros Mis compañeros Van tomando las zonas ¡Uh! ¡Vamos! ¡Ah! No puede entrar en esta zona Bien, bien, bien Asesinados Así me gusta No puede entrar en la zona Y nosotros tenemos que seguir avanzando ¡Uh! ¿Qué es esto de hielo? ¡Cómo mola! Parece que han ampliado los mapas Y todo ¡Qué guay! ¡Ah! ¡Me han escupido! ¡Me han escupido! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Quieto volador! ¡Cuidado con los venocionastores! ¡Que vienen para acá! ¡Dios! Que te cojo y te destruyo ¡Vamos compañeros gemelos! Nosotros con nuestras ametralladoras Y nuestros explosivos Tenemos que Matarlos a todos ¡Bien! Me he cargado a ese, sí Y este también ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Otro que cae! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Estos voladores a mí Vamos, es que ni me tocan ¡Bomba! ¡Ah! ¡Me han escupido! ¡Dios! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hala! ¡Toma! Golpetazo Están todos Los dinosaurios tienen que proteger Los puntos de control Y están todos ahí metidos Tío, qué, qué Qué malas personas Todos ahí encerrados A ver quién los saca ¡Madre mía! Mira este, mira este, mira este ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Por el puente! ¿Dónde va? ¡Motivado! ¡Eh, eh, eh! ¡Tú! ¡Suelta a mi amigo! Bien, lo ha soltado Pero creo que ha muerto ¡Madre mía! ¡Cuidado! ¡Ojalá otro que cae! ¿Pero esto qué es? Tenemos que ir todos juntos ¡Todos juntos! Así es como venceremos Así es como venceremos ¡Mira este! Toma bombazo ahí En tu cara ¡Venga, venga! ¡Ah! Me he escupido Cuidado, bien Muerto el grande ¡Muerto el grande! ¡Dios! ¡Dios, tío, 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 tío! ¡No! Ahora había que matar A todos los pequeños Que están metidos Hijos de... ¡Venga que tenemos Que capturar la zona! ¡Tenemos que capturar la zona! ¡Maldita sea este! ¡Me ciega! ¡Bien! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! Tenemos que sacar Los dinosaurios de aquí Y empezamos a capturar ¡Cuidado con el grande! ¡Madre mía! Aquí vienen muchos ¡Bomba! ¡Venga! ¡Bien, bien, bien! ¡Hemos matado a los dos! ¡Hemos matado a los dos! ¡Esto está hecho! ¡Esto está hecho! ¡No! ¡Me escupen! ¡Compañeros! ¡Oh, sí! ¡Lo hemos conquistado! ¡Sí, señor! ¡Dios mío! ¡Dios, si es que nuestro cazador Es una máquina, joder! ¡Venga, venga! ¡Que tenemos que entrar! ¡Tenemos que entrar y matar! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cómo mola este nuevo modo de juego, tío! Conquistamos la zona Y creo que ahora viene el espinosaurio Ahora es cuando tenemos que matarle Cazarle Aniquilarle ¡Vale, vale, vale! ¡Ahora por el espinosaurio! ¡Ahora por el espinosaurio! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tenemos que matarlo Tenemos que llegar al helicóptero ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bomba en tu culo! ¡Toma, le di! ¡Venga, venga, venga! ¡Cuidado! No nos mezclemos con los pequeños ¡Mira este! ¡Toma ahí! ¡Dios! ¡Estúpido espinosaurio! ¡Te mataré! ¡Oh, Dios! Es que creo que eso es invencible ¡Dios mío! ¡Bomba en tu cara! ¡Toma! ¡Venga, estúpido espinosaurio! ¡Dios mío! ¡Quiero munición! ¡No tengo munición! ¡Sí, aquí tengo munición! ¡Recarga! ¡Ah! ¡Me está mordiendo el bicho! ¡Joder! Y yo recargando tan tranquilo ¡Lo maté! ¡Vamos! ¡Espinosaurio! ¡Ven aquí! ¡Toma en toda la boca! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en todo! ¡Eh! ¡A por mí no vengas! ¡Dios! ¡Si es que es inmortal! ¡Es inmortal! ¡Mátadlo! ¡Me cago en todo! ¡Dios! ¡Me he gastado un cargador entero! ¡Dos bombas en su cara! ¡Eh! ¡Si empieza a correr es que tiene poca vida! ¡Si empieza a correr es que tiene poca vida! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Me ha pisado! ¡Pero vamos a ganar! ¡Vamos a acabar! ¡Vamos a ganar! ¡Pero no lo vamos a cazar! ¡Maldita sea! ¡No! ¡No! ¡Yo quiero matarlo! ¿Dónde está? ¡Allí! ¡No! ¡Cago en la leche, tío! ¡Cómo mola! ¡Dios mío! ¡Qué epic! ¡El nuevo modo de juego! ¡Pero eso sí! ¡Una cosa me ha quedado clara! ¡El espinosaurio es inmortal! Y bueno, gente, pues este aquí un nuevo gameplay de Primal Carnage Espero que os haya gustado Ya sabéis, como siempre, dejad un montón de likes Hemos intentado cazar al espinosaurio Pero es que es imposible Le he metido 80.000 bombas en la cabeza Y nada Espero que os hayáis divertido Ya sabéis, como siempre Compartid el vídeo que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal, si aún no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! A ver, vamos a poner munición infinita Esto va a molar Esto va a molar Primero disparamos Disparamos y rompemos todo Todo lo que haya ¡Sí! Se caen los cañones Y ahora empezamos a disparar infinitamente ¡Dios! ¡Dios! ¡Lluvia! ¡Lluvia de bolas! ¡Dios mío! ¡Hola, hola, 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 hola!